. Buenos días gente, hoy es martes, no es lunes, ayer no grabé nada de nada, todo el día y ando con un chicle en la boca. Ayer fue día de estar en la calle haciendo un par de cosas, de verdad no grabé nada y el cat sucio, mírenlo como está ahí, digo lo que le quedó después del río, tengo que bregar con él, tengo que ponerme en la tarde a lavarlo y ayer hice unos anuncios, los que me siguen en Facebook se enteran muchísimo de cosas verdad, puse un anuncio de que estaba buscando quien me alterara el alternador del cat porque no me está llegando ni a 12.8, 12.9, nunca vi el 13, 14, nada de esas cosas y de verdad me tenía bien preocupado, hubo un momento en que tuve que dejar de usar el aire para que el voltaje se mantuviera verdad y el Jeep se mantuviera está corriendo bien, las únicas quejas que puedo tener, eso del alternador, tengo otra más, lo del alternador, ya lo sacaron los muchachos ayer lunes y lo llevamos a verificar y el muchacho que lo está verificando me dijo que estaba perfectamente bien, el alternador está haciendo su trabajo perfecto, quiere decir que lo que tengo es una de las baterías que está atrás, cruza, eso fue lo que él me dijo, me dijo guardi verifica también que una de las baterías está dañada y está jalando toda la carga tratando de cargar, hoy voy a mandar a alguien a que saque las dos baterías y sería la segunda vez que tengo que pedir garantía por las baterías, de verdad que ya esto me tiene loco, me dijeron que cambiara de batería óptima azul a amarilla, me mencionaron un montón de baterías ahí, pero lo que la gente pues no sabe es que yo no tengo la batería en un lugar tan fácil, mis baterías están aquí detrás y el espacio específicamente que se hizo era para la batería óptima, ahí dentro están los compresores y todo, así que vamos a ver, entonces en los vídeos que estaban corriendo, que la pasamos súper brutal todo este fin de semana con todas las cosas que pasaron verdad, mucha gente dijo mira que el cat que no tiene la fuerza que tiene que tener, que mucho motor, que no sé qué, el cat yo nunca le pude poner la primera, yo estaba corriendo solamente en drive drive el 3 y el 2, el 1 no podía aplicarlo, entonces cuando yo quería arrancar sólido, sólido de verdad, no podía porque, miren la razón, y esto está tal cual como terminamos, el cardan, aquí no se ve, pero nos vamos a meter por ahí, en la parte de articulación, en la rampa mía, yo puedo ver muchísimas cosas, pero jamás y nunca es la vida real cuando uno va al monte, en el monte que se saben todas las cosas como son y el cardan mío está tocando, vamos a enseñarles por aquí, la patita de la transmisión, mira, mira en el cardan ahí rayado, míralo, míralo aquí, aquí rayado y miren la patita ahí detrás, ya no sé ni qué más hacer, tengo que hacer un invento y ya le voy a decir cuál es, entonces cuando el cardan toca esa patita, ya la palanca no llega hasta el 1 y el jeep no puede arrancar en el cambio que él quisiera, aparte que ya tomé la decisión de otra cosa más que le voy a hacer, que claro, no es una cosa grandísima, pero sí es algo bien importante. Primero le voy a dejar saber cómo voy a intentar resolver ese problema de lo del cardan, tengo que cogerle esa patita y ponerla para arriba, para alejarla del cardan, pero cuando la pones para arriba, entonces la rotación cambia al revés, ya por decirles, para el frente no sería parking, sería para atrás, entonces tengo que conseguir un cable de los cambios más largos para poder cambiar la secuencia de la palanca y que siga haciendo arriba el parking y abajo el 1, pero eso no es nada de fácil, ya esas patitas yo las había comprado, pues yo me lo estaba imaginando ya, están ahí en la tienda, lo que no tengo es el cable, y el cable tendría que sacar ese, y me dijeron que lo pidiera como 10 pulgadas más largo, para poder hacer el recorrido al revés, eso lo estuvo hablando con mi amigo Jake Berkey de Busted Knuckle Offroad, y yo lo llamo y esa gente no le diga a uno nunca nada, y siempre me dice mira guardia es esto y esto, porque yo le pregunté cómo ustedes pueden usar esa misma transmisión con diferenciales así grandes, y el cardan no les toca, y esos brincos tan grandes quedan, pues ahí fue que me explicó, entonces también ellos tienen unos cardan, que esa parte sale derecha, y después entonces que cardan articula, que tienen como veces un cardan como de unas 6, 7 pulgadas, que no articula, pero eso sí que yo no voy a meterme a hacerlo, porque me mandó un montón de fotos de cómo hacerlo y ese revolú, eso sí que no lo voy a hacer, eso ya es mucha cosa, y lo otro que les iba a decir, que el card, tiene en la caja de transferencia Atlas, la relación de él es 2.0, y eso yo lo había dicho en varios vídeos viejos verdad, y muy poco hablo de eso verdad, la relación del transfer de un Jeep normal es 2.72, entonces entre más alto sea el número, más rápido el motor se prende, por decirlo, estoy hablando en palabras para que me puedan entender, entonces vamos a hablar del Jeep de Andrés, que ustedes ven que se va las millas para arriba, él lo pone en low, pero el Jeep de Andrés es 4 a 1, entonces sería, si el mío es 2.0, el de Andrés es 4.0, es el doble de relacionado, entonces el motor se prende mucho más rápido, ya yo cuando compré ese transfer Atlas, yo lo compré con una relación 3.8, estamos hablando de casi 4, y cuando lo puse la primera vez no me gustó para nada, yo ponía los 4.4 y el Jeep prácticamente me podía bajar y caminaba solo, y era muy lento, el motor se escuchaba demasiado desrevolucionado y las gomas miraban vueltas, lo mismo que sucede cuando escrambeo en este bebé que está aquí, en el Grinch, que ustedes saben que siempre he dicho que le quiero poner el transfer de Arlene, que es 2.72, este es 4.0, 4 a 1, el mío es 2 a 1, entonces todavía cuando pongo los 4x4 en low, él está todavía buscando velocidad, para que ustedes sepan, yo puedo poner los 4x4 en low y lo puedo correr por la calle como si fuera un carro normal, se siente más fuerte, pero todavía coge mucha velocidad, eso es lo mismo que un transfer NP205, la relación es 1.96, todavía es más bajita que la mía, entonces pues ahora no, hace un tiempo atrás, la gente de Advance Adapter, que son los que hacen los transfer ATLAS, sacaron una relación 3.0, entonces no tengo la que no me gusta, que es llegando a 4, pero pasé del 2 para arriba bastante bien, así que eso creo que es lo que voy a estar haciendo, pidiendo los piñones, son como 4 o 5 piñones, hay que bajar el transfer, hay que cambiar esos piñones para cambiarlo a 3.0 y ustedes van a ver una diferencia grande, pero yo sé que cuando logro poner el 1, el Jeep se transforma, Andrés en una lo guió y lo puso, pero el problema es que Andrés se monta, jala y dale, pero él no está pensando mecánicamente lo que está pasando ahí debajo, yo, ustedes me ven aquí, como yo he estado todo el tiempo con este Jeep, desde que estaba en cero hasta ahora, cuando yo quiero hacer algo y siento que no jala, no lo puedo jalar de más, porque sé que voy a desconectar el cable, me voy a tener que meter en el fango ahí abajo, una furnia llena de agua, que el agua estaba entrando dentro del Jeep, para qué me vale a mí, yo querer poner el 1 y hacer un show con el Jeep y de repente se sale ese cable de ahí, quién se va a meter ahí debajo, entonces me van a tener que winchar con el Jeep en neutro para poder sacarlo y poder poner el cable, hay muchas cosas que no solamente escribir y hablar, es que hay que pensar con la cabeza lo que uno está haciendo, por eso yo les digo a los muchachos cuando están escramiando, oye, piensen bien cuando estén dándole un sitio bien duro, las cosas que están dando al frente, una piedra que esté ahí dentro, una unión que tú puedas romper, mira lo que le pasó al Dastari, yo le dije tienes que treparte por el cemento para arriba con viaje, él subió suave, le empezó a dar gasolina arriba y cuando la goma ogro tocó el cemento, partió una cruceta 1480, una cruceta de una F250 Super Duty, eso no se parte así de fácil y la partió, entonces pues uno tiene que pensar cómo uno hace las cosas, ustedes quieren que uno sea bien brusco y les dé a matar para hacerle un show, yo no hago eso porque a mí es el que me cuesta arreglarlo, parar un empleado del taller para que lo arregle y se detengan otros carros de los clientes. Otra de las cosas muy importantes del cual estoy un poco arrepentido de haber hecho, es todos esos huecos que ustedes ven ahí en el capó, todos esos huecos que están ahí. Y por qué digo que estoy un poco arrepentido y no lo resuelvo tan fácil como poner un capó nuevo usado ya, ese que ustedes ven ahí es el original de este Jeep y en algún lugar por ahí tiene que tener su label, su número de identificación que dice que le pertenece a este Jeep, porque este Jeep tiene todos sus labels al día, todo perfectamente. ¿Por qué me digo que me arrepiento un poco? Cuando yo me encajo en un lugar que es fango y agua, mucha agua, estas gomas hacen un destello de fango para arriba como de 15 pies y si le doy duro, 20 pies el agua sube para arriba, entonces esa agua tiende a ser así y caer en forma de ducha encima del bonete y todo lo que tira, lo tira encima del alternador, de todo el motor, de que lo baña increíblemente. El motor nunca, nunca, nunca el agua llegó allá arriba y miren cómo está ese motor de asqueroso y es por eso. Y de verdad que estoy medio arrepentido de haber hecho esos hoyos y eso fue cuando tenía los motores anteriores buscando enfriamiento, pero con este abanico el Jeep nunca pasa de 195 grados que yo pienso que de una manera u otra voy a tapar todos esos hoyos que están ahí porque no me están haciendo falta para nada y dejar que el motor se mantenga más limpio porque el filtro del aire es el que recibe toda esa agua y esa agua dentro del motor, ustedes saben qué es, mira, mortal. Les voy a hablar de otro tema antes de irnos para el taller. Déjame pensar, voy a pensar, había otro tema que quería hablarles importante. Ajá, tema importante aquí en el CAT. Por ahí hay gente hablando y diciendo bobadas, de verdad son gente súper mega ignorantes que dicen por ahí, están grabando otros carros, ¿verdad? Y dicen, este no tiene el chasis añadido, ¿ok? ¿Tú sabes qué? Que ese pedazo de chasis que está de ahí hasta aquí es muchísimo más débil que ese chasis que está aquí. Diseñado por la compañía de que hace los jeeps más hardcore de todos los Estados Unidos llamada Jane Wright Offroad, que es este logo que está aquí, GR. Ajá, Tony Pellegrino, mi pana. Y ese bumper es parte del chasis. Todo esto es una tecnología tratando de quitar el problema que Jeep hizo con esa vuelta así. Así que el que está diciendo por ahí de que el Jeep mío tiene el chasis añadido, sí, claro que sí. Cortamos el problema y pusimos la solución. El problema es que en Estados Unidos ellos también cortan aquí y ponen este pedazo también. Entonces solamente se quedan con ese centro que está tan abrazado de tantas cosas que pues difícilmente falla. En Puerto Rico no puedes estar haciendo esas cosas, no puedes estar picando. Y medio mundo, llegará el momento en que cuando el cat ya esté 100% que yo diga, yo no voy a tocar más nada aquí, yo no voy a soldar un tornillo más, ya yo tengo todo trabajando perfectamente bien. Entonces voy a llamar a mi pana Alvarado, que es mi gestor, para que vayamos a vehículos hurtados. Llevemos el Jeep. Ellos busquen todos sus labels que tiene, las puertas, windshield, todo, todo. Todo tiene sus labels perfectamente bien. Esto es un carro 100% legal. Y vean todo el trabajo que aquí se hizo de ingeniería. Eso no es un invento hecho aquí. O sea, eso tiene sus instrucciones, sus papeles, su compañía que lo hizo, que lo diseñó con una computadora. Así que, todo lo que digan de eso, yo estoy 100% orgulloso de tener ese sistema tan brutal que tiene aquí el cat. Y que yo sé que todo este metal no me va a fallar, porque este metal es un cuarto de pulgada de pared. Un cuarto de pulgada, gente. Eso es así de grueso. En comparación al de fábrica, que en realidad es una latita, nada más. Y que tuerce. Mírenlo aquí, ustedes lo pueden ver. Miren esto. Esto es como un octavo, 316, 316 más o menos pudiera ser, o algo así. Así que, al bobo Jartepana, que no sabe ni lo que está hablando, que los carros más brutales de los Estados Unidos son los que tienen halfback y el frente también hecho. Esos son los carros más brutales que hay. Ahora mismo, el mejor Yejota de todos los Estados Unidos es el de Motoville y todo su frente. Y la parte de atrás es hecho así. Y es el mejor Yejota en los Estados Unidos ahora mismo. Síganme el jefe. Y los mejores LJ y los mejores JK están hechos en Genry Offroad, igual que el JL de ellos, ¿verdad? Que le quitaron el chasis completo y le hicieron otro ellos mismos. Porque saben que es de mucha mejor calidad y aguanta muchísimo más. Así que, bobo, ponte a aprender antes de hablar. El CAT está súper bien hecho. Y lo que estamos experimentando son boberías. ¿Por qué? Porque estamos probando. Esta fue la primera ruta de poder haber adaptado los diferenciales 80 y 60. Este video tornó de esta manera, ¿verdad? Hablándole solamente del CAT, así sucio como está y todo eso. Porque quería aclarar dudas. Muchísima gente le gusta opinar, pero en realidad no saben de la materia y no saben de lo que están hablando. Y no estoy criticando que alguien lo diga. Oye, lo puedes decir porque ese tipo de críticas es lo que hace este video para que yo te explique y diga las cosas bien, ¿verdad? O aprenda de lo que estás diciendo, que pueden haber unas cuantas cosas. Pero hay gente que quieren dejar saber a otros que saben y de verdad no saben nada. Yo escucho eso y son disparates. Por eso es que dejé de seguir un montón de canales que seguía. Porque cuando yo estoy escuchando a esa gente hablando, a mí lo que me da es una vergüenza que yo me tapo los ojos y yo digo, a la verdad que los suscriptores que están viendo eso y los que están comentando en los comentarios no saben que la persona de lo que está hablando es una senda a basura y no saben de lo que está hablando. Es una persona que escucha lo que dice de cualquiera y lo repite para adelante. No, no. Tú tienes que hacerlo, probarlo y tenerlo para poder hablar de la materia. Así que ahora sí hablamos del CAT y lo próximo, una buena lavada. Bueno, en este video del CAT seguimos aquí grabando para ustedes, hablando solamente del CAT. Vamos a pasarle un videíto para la gente que le encanta opinar. A mí me encanta leer las opiniones. Por eso lo digo, no crean que opinar le molesta a uno. No, 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 no. Pero sea para bien o sea para mal, usted opine y diga su parte. Yo digo que el problema del CAT, pensé que era el alternador. Pero me comprobaron que no era el alternador y que el problema lo tengo en la batería o la cablería. Vamos a enseñarles una prueba que le hicieron la persona que se llevó el alternador para enseñarme que sí estaba perfectamente bien. Vamos allá. Ya tenemos el alternador en las manos. Salimos ahora mismo de YK Alternadores y Startel aquí en el pueblo de Aguas Buenas, pueblo vecino de Sidra. Y el muchacho me dice, Waldi, eso está nítido. El alternador tuyo está perfecto. Lo que tiene que hacer es ponerte el cinturón. Voy. El cinturón, el cinturón. El cinturón, el cinturón. Y entonces, ¿por dónde iba? Por el alternador. El alternador, un Holly. Vamos a enseñárselo. Está bien sólido. Míralo aquí. Holly. 150 amperes. Dicen que es suficiente para lo que yo tengo. Él me preguntó. ¿Tu Jeep tiene equipo de música abajo y todo? Y así, muchachos, brother. El Jeep mío tiene un radio. Rockford Fossgate. De Can-Am. Con dos bocinitas de cuatro y media. Con eso yo estoy feliz. Porque yo prácticamente ni lo prendo. ¿Para qué voy a escuchar yo música? Si yo lo que quiero escuchar es el ruido del motor, el ruido que esté sucediendo por ahí, que de repente un clic, 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 un clac, clac, clac. Y uno se da cuenta. Y mientras tenga el radio, se crea en el mundo y no te diste cuenta. Aquí estamos pasando por un restaurante que se llama Gente. ¿Sabes cómo se llama ese restaurante? Este hay otra que grabé. Bien poquitito. No se vio, ¿verdad? El cochino de mi ex. El cochino de mi ex. Que pelota de nombre de restaurante. El cochino de mi ex. Yo conozco muchos cochinos. Pero ese cochino de su ex no lo conozco. Bueno. ¿Qué más? Bueno, la prueba que me mandó a hacerle. Esta se la voy a dejar saber a ustedes para que ustedes me digan. A ver que ustedes creen. Y a mí me encantó esa prueba que me dijo. Me dijo, pon el alternador. Pon la polea. Pon todo el Jeep normal como estaba. Déjalo quietecito. Búsquete un multímetro. Y pónselo a una batería encima. Y alguien que te diga el voltaje. ¿A dónde se cae cuando estarte? Si se va por debajo de 10, esa batería no sirve. Me dice, puedes ponerle el multímetro. Y te va a marcar 12. 12.1, 12.2, 12.3, 12.5. Cuando estarte es el Jeep. Si baja de 10, esa batería ya murió. Aunque, les dejo saber que ya Pep Boys de Sidra, quien fue que me vendió las baterías, ¿verdad? Nos dijeron, no hay problema. Tráela y vamos a conseguirte dos más. Voy a pedirla de top amarillo en vez del top color azul. Porque ya mucha gente ahí en Facebook comentó que la amarilla era mucho mejor para la aplicación de que yo lo uso. Lo que el muchacho me preguntó si tenía equipos de música. Yo no tengo nada, gente. Ahí lo que hay es un abanico eléctrico que consuma corriente, el aire acondicionado, las luces, que ni siquiera usa las luces de arriba. Más nada. Nada. ¿Qué más puede estar consumiendo corriente en el CAT? Y no es que esté consumiendo ni esté agotando las baterías. Es que al haber esa batería cruzada, pues el alternador no puede hacer su trabajo como manda. Pero vamos a hacer la prueba hoy o mañana. Vamos a ver si continuamos en este video del CAT hablando de las cositas que le encontré en su primera salida extrema después de los segundos cambios que se le estaban haciendo. La suspensión ahora es un poco diferente. Los diferenciales son totalmente diferentes. Tiene más peso. Y estoy desesperado por sacar un rato y ver qué valen los piñones de 3.0 para el CAT. Esos piñones de el transfer case o la caja de transferencia. Vamos para el taller. Bueno, bueno, gente. Aquí estamos. La tarde de hoy. Con este, mira. Este chorrito. Aquí normalmente hay una presión increíble. Pero hoy, por lo de la luz, supongo yo que no hay precio. La cosa es que les quería contar algo a ver qué opinan. No sé si para la fecha que ustedes vean este video ya yo resolví, pero puede que no porque no voy a meter el CAT al taller hasta buen rato. Tengo mucho que hacer allá con un par de cajos de clientes. pero ya vieron que busqué el alternador. Se lo montamos y les voy a dejar saber lo que está sucediendo para ver qué ustedes creen. Con un multímetro en la batería del lado del chofer de atrás tenemos 14.5 de voltaje. Yo no sé de dónde sale en eso porque cuando mides acá en el alternador, en el cable que sale, solamente hay 13.5. Entonces, en la batería de acá 13 voltios. En la de acá 14.5. el cable que sale del alternador al distribuidor está caliente. Por ahí ya hay algo raro. En el distribuidor acá no hay el mismo voltaje que allá. Entonces, ya veo que tengo un gran problema de algún cable o algo así. La batería de allá es la que llega a los 14.5. Cuando trato de prender el G solo con esa batería no prende. Tengo que echarle la batería de acá junto con la de allá para que el G pueda estartear. Y no estartea bien rápido como cuando tienes una batería nueva de paquete. Así que tengo varios problemillas ahí que solucionar. Nada muy grave porque chequea la cablería, chequea los ground. Ustedes van a decir en los comentarios qué más puedo verificar por ahí, ¿verdad? Y yo me voy a entretener la tarde de hoy echándole chocitos de agua al CAT y con los dedos sacándole el fanguito más gordo. A ver si Andrés después hace lo otro. Como le dije en el principio del video, oye, el fin de semana el G se portó de maravilla. Cometí un pequeño error cuando 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 desmantelé el G le tomé medidas de altura, le tomé medidas de altura en el bumper, de altura en los flyers, de largo, el wheelbase, todo, pero no le tomé la medida de anchura de con estas gomas y con los aros KMC y con los diferenciales última y 60. Entonces, ahora no sé en realidad si estoy más ancho que antes o menos. Amaro dice que en la furnia que me winché cuando él fue a usar el winché las gomas estaban totalmente apretadas hacia los lados. En el video yo no lo veo tanto así, pero yo nunca me bajé. Yo estoy viendo solamente un video. Él fue el que vio la realidad y estaba grabando cuando estaba winchándome. Estoy arrepentido de no tener esa medida y la cosa es que ya no tengo forma de volver a tenerla. Como único yo pudiera tener esa medida es sacando las dos gomas de aquí, poniéndolas en los aros KMC, poniéndoselas allí de Sayayin y ahí sí, pero eso es un trabajo olvídate del caray. Eso puede que yo lo haga ¿saben cuándo? Cuando me lleguen las dos gomas nuevas que me faltan y saque estas de aquí que estas ya tienen nombre y apellido para el carro que van, no voy a decirlo ahora. Vamos a tener otra bestia aquí en Guardiopro. Ya estas vamos a usarlas para eso. Si se le siguen saliendo los dibujos que es lo bonito de la goma, ¿verdad? Pues se los voy a sacar todo, vueltas redondas completas y solamente usa este centro porque aquí no hay ningún problema. Es solamente este detalle el que tengo el problema y ya me llamaron hoy de Brasil el ingeniero en la fábrica de Beto y me dijo que el error que cometí, no sé si yo lo había hecho en un video anterior que me llegó una pega y estaba pegando y estaba pegando los picos de los lados, ¿verdad? Que se supone que son 72 horas sin usar la goma. No puede estar ni siquiera montada en el jeep si está la parte de abajo el pico que pegué y que tenía que raspar la goma como cuando le están raspando las gomas para pegarle un parcho que le sacan un poco de todo ese material que está ahí y lo dejan totalmente un color como así satinado que no brilla ni nada y todo rayado. Entonces pues ahí es que se supone que yo usara esa pega que ellos me mandaron y Beto me pidió que de por favor volviera a intentarlo pero como tenemos una pequeña actividad por ahí que nos van a hacer a nosotros no puedo decir dónde ni nada porque es privada es una persona que quiere que nosotros vayamos a su negocio nos van a hacer una comida navideña y todo eso pues yo no voy a ir con estas gomas para allá y voy a montarle las gomas las 45 del jeep azul para poder ir ese día y se las voy a montar en otro aro así que pues en ese momento aprovecho saco las gomas las trabajo en mi marquesina aquí con calma las dejo en el sol las dejo las 72 horas completamente y veremos a ver si no seguimos arrancando esos dibujos y cuando llegue la hora de que lleguen esas otras dos gomas que no se las he enseñado a ustedes nunca gente y saben que ni siquiera yo las he visto están rapeadas así de negro y están guardadas y yo no me he puesto ni a mirarlas por no ilusionarme ni nada de esas cosas lo que espero es que no sean más grandes porque él está hecho exclusivamente para este tamaño de goma ahora ahora sí que yo modifique para ahí y si se fijan no lo van a poder ver pero ya me le saco la pinturita de aquí leve porque el pico logra tocar un poco aquí cuando el bombop ya está totalmente cerrado así que ya no puedo agrandar más alguien en los videos me escribió que si le ponía 47 no si con esto está perfectamente bien aquí voy a poner gomas más grandes y además el carro ya está hecho con una medida y eso no se puede cambiar yo puedo bajar pero subir no porque ya no me funcionaría igual yo estoy muy contento con el desempeño del CAT normalmente cuando nosotros hacemos carros que los llevamos al monte por primera vez a probarlo las pruebas salen 99% perfecta aquí en la del CAT yo podría decir que salió perfecta el Jeep fue corriendo llegó corriendo tengo el problemita ese del cardan que me sigue tocando ahí la varillita y me la dobla no puedo poner la primera y el problemita ese del voltaje pero en cuestión de la suspensión y todo todo se portó bellísimo perfecto y gente yo voy a dejarlos porque mira con este choquito de agua que yo voy a estar hasta por la noche hasta la hora de publicar el video hoy así que gente nos vemos ahorita me despido más tarde bueno gente este video no terminó ayer no me he despedido ustedes seguí tirándole chojitos de agua hasta que se fue el agua por completo todavía está súper sucio el CAT no se ve tan sucio porque le sacamos lo grueso pero esperemos que hoy por la tarde pueda terminarlo ahí si no voy a estar grabando me voy a dedicar hoy a grabar el video del taller que ayer estuve haciendo videos simultáneamente este era del taller y se convirtió en un video puro del CAT pues tiene mucha cosa hablando de nada más y en esta despedida me voy a acordar de le voy a decir algo que estuve anoche pensando y pensando y pensando voy a hacer una prueba bien buena gente aquí ustedes saben que en este video del principio yo estuve hablando en una parte del transfer case de la como le dicen en español la caja de transferencia que va en el medio ¿verdad? que ponen los 4x4 y sus relaciones como les dije yo tengo 2.0 los Rubicon usan 4.0 que se le llama 4.0 a 1 este es 2.0 a 1 y yo quisiera montar 3.0 a 1 pero cuando compré este transfer yo lo pedí con un 3.8 a 1 cuando lo monté el jiz quedó tan amarrado prácticamente como le dije le ponía los 4x4 y caminaba solo no cogía velocidad lo quité y lo guardé y en algún lugar debe estar en la tienda eso es lo que vamos a buscar hoy por todos lados a ver dónde está porque esos piñones cuestan como 1200 1300 dólares o más pero ahorita ayer me puse a pensar ahorita no me puse a pensar ¿cuánto fue que yo monté eso? yo tenía gomas 39.5 y de ahí brinqué a las 45 y a estas que son 44 entonces pues ¿qué pasa gente? empiezas a subir goma y empiezas a perder relación siempre tuve 538 de entre los diferenciales entonces 538 con 39.5 y con 3.8 de relación era demasiado pero el que será del 538 con el 44 de goma y ese 3.8 con este nuevo motor y con el peso de este carro sabrá Dios me conviene así que ¿saben qué? una modificación voy a llevarlo al pino la semana que viene o cuando pueda voy a bajar el transfer vamos a cambiar los piñones ustedes lo van a ver lo voy a grabar y vamos a ver cómo prende de rápido así que ahora sí gente después los voy a hacer hay un video que dice War The Offroad hablando de transfer case con War The Offroad o algo así en el taller muy bueno tiene como 100.000 vistas o más deberían verlo para que puedan entender lo que estoy hablando de 3.8 a 1 4.0 a 1 y todas esas cosas el que no está entendiendo nada de lo que estoy hablando está muy bueno ese video así que ahora sí me despido de ustedes gente muchísimas gracias por estar en este video todo ha hablado de los planes del CAD las cosas que faltaron las cosas que fallaron lo que salió bien lo que salió mal y todas esas cosas nos vemos en el próximo video que viene siendo del taller así que chao gente no olvides suscribirte por favor a ver si llegamos a esos 250.000 el día 31 de diciembre faltan como 24 días vamos allá